Cualquier mexicano pensaría que ser astronauta no es nada sencillo, menos si se carecen de recursos económicos. Pero hay un ejemplo de un hombre michoacano, hijo de inmigrantes mexicanos, que pasó su infancia recogiendo fruta. Ellos siempre valoraban la educación, y entonces, estéramos donde estemos, en cualquier ciudad que estemos, estábamos en la escuela de lunes a viernes. Eso sí, nomás se llegaba el sábado y domingo, y entonces nosotros teníamos que trabajar al lado de mis padres en el campo, en las cosechas. Y mientras a todos mis amigos les gustaban las vacaciones de verano, a nosotros las odiábamos, porque eso significaba siete días a la semana en el campo. Aprendió inglés hasta los 12 años, y supo que quería ser astronauta, mientras su familia veía la televisión, y él detenía la antena de conejo, y de reojo veía cómo caminaban sobre la superficie de la luna. Yo nomás tenía 10 años, era 1972, tenía 10 años cuando pasó la última misión de la época de Apolo, Apolo 17. Y yo recuerdo esa muy bien, porque de 10 años te impacta mucho. ¿Qué es lo que quieres ser? No, pues quiero ser astronauta, papá. Y yo creo que él vio la determinación en mis ojos, y que no me hacía así atrás con el reto que me daba, que se me quedó viendo y dijo, oye, yo creo que sí puede serlo, pero tienes que seguir una receta. Debía trazar una ruta y ser perseverante, logró ser ingeniero eléctrico y después astronauta de la NASA, y viajar al espacio en el desaparecido programa de transbordadores. Para ser seleccionado, la NASA me rechazó no una vez, no dos veces, ni cuatro veces, no fue hasta la doceava vez que metí mi solicitud, que me seleccionó la NASA. José Hernández Moreno estuvo en el Instituto Politécnico Nacional impartiendo una conferencia magistral para reforzar los conocimientos de la ingeniería espacial y aeronáutica. Que hay que tener perseverancia, pero perseverancia en forma inteligente. Ya que México ha logrado consolidarse como uno de los actores más importantes a nivel mundial en el sector industrial aeroespacial, registrando un crecimiento de casi el 19% anual durante los últimos siete años. En el país hay cerca de 300 empresas que apoyan esta industria, que dan empleo a más de 35.000 profesionales de alto nivel. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.